Total de votos, total de votos, o sea que personas que ingresaron a mi cuenta a ejercer su voto, a tomar su decisión ahí, sin teorizar mucho y sin fuñir mucho, el total, el que yo pude depurar, total, dos mil seiscientos veintiuno, esos son los varios, no voy a mencionar ni siquiera lo que yo taché, ni por qué, ni de quién era, ni de quién no era, aquí no estamos para tachar ninguna tendencia, a mí nadie me está pagando nada, ni yo estoy ganando nada, como es un grupo que dice que le estaban ofreciendo y que veinte millones, otros que dicen que si él se decide cambia, cambia el gobierno, no, 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 esto aquí no, esto es limpio, a mí no me importa quién gane, total de votos, dos mil seiscientos veintiuno, los valios, Leonel Fernández, 173 votos válidos, para un seis punto sesenta por ciento, repito, Leonel Fernández, 173 votos válidos, para un seis punto sesenta por ciento, Gonzalo Castillo, ochocientos nueve votos válidos, para un treinta punto ocho por ciento, Gonzalo Castillo, ochocientos nueve votos válidos, para treinta punto ocho por ciento, Abinader, mil seiscientos treinta y nueve votos válidos, para el sesenta y dos puntos cincuenta y tres por ciento, Abinader, mil seiscientos treinta y nueve votos válidos, para sesenta y dos puntos cincuenta y tres por ciento.